de pago, envíos en moto o auto por Capital Federal y Gran Buenos Aires, así como también a todo el país a través de Correo Argentino. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 11 3083 8005. Titi Deportes, sponsor oficial del hincha de Racing. Emerge un planeta, el más informado de la academia. Planeta Racing. Prendete durante una hora a todas las novedades, con el mejor resumen de lo que pasó, con la crónica de lo que está pasando, con el análisis de lo que va a pasar, con el equipo del medio partidario que cambió la forma de informarse sobre la academia. Planeta Racing. Porque la confianza no se compra. Se gana. Que se casen por mirar al sol. Que más es fácil sin querer. Que se casen por mirar al sol. Que más es fácil sin querer. Que más es fácil sin querer. Que más es fácil sin querer. No hay que correr. A las razones que no ser, a las que no ser, a las que no ser, no hay que correr. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenos días para todos. Esto es Planeta Racing. Estamos en vivo a través de Racing Online, la casa de los programas justamente de Racing. Y durante una hora vamos a estar acompañándolos con toda la información del mundo de la academia en un día de previa. Sí, porque nosotros ya estamos empezando a palpitar lo que será la Copa Sudamericana, el partido del día de hoy. A partir de la 19.15 ante Cuiabá de Brasil, allí en el Mato Grosso. Nosotros vamos a estar haciendo toda la previa, lo que tiene que ver este encuentro. También vamos a seguir con cosas que han quedado en el tintero del partido ante el empate, mejor dicho, en el último encuentro de la academia, ahí sobre el final, con el gol de cabeza de Nery Domínguez. Es que cada vez que mete gol Nery Domínguez, Racing empata. Recuerdo un 2 a 2, después hubo otro partido más. Y ahora este último encuentro, 1 a 1 ante Banfield en Avellaneda. Antes de seguir hablando de lo que va a haber en el programa del día de hoy, de hablar de la consigna del día y etcétera, 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 y la calecita de los etcéteras, voy a presentar a mi lado derecho, porque me estoy dando cuenta, porque justamente tengo el termo en la mano, si no, no sabría cuál es la derecha, al señor Augusto Santillán. ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo le va, señor? ¿Tanto tiempo? Sí, la verdad que, a ver, para mí lo personal es la primera vez que vengo en un estudio después de la pandemia. ¿No? Así que, bastante importante para mí. La primera vez que te sentás en un estudio... Después de la pandemia, sí. Uf. Sí, 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 pasó tiempo. Entonces, ¿2019? Me acuerdo calcados. Febrero de 2020, me acuerdo, calcadísimo. Pará, en la vieja casa, que no vamos a decir el nombre. Exacto, por eso no, evité dar detalles, sí. Pero fue justo también con Copa Libertadores. Y sí, estamos en fase de grupo, sí, sí, sí. Al mando de Vicachis, sí. Mirá, yo me acuerdo, mirá lo que voy a decir, ¿no? Previo al partido con Alianza Lima... Puede ser, sí, claro, porque fue el último. Que fue el último. De local. De local, encima... El gol de Reñero, sí, 1-0. Que estamos, ¿qué va a pasar? ¿Se va a jugar con público? ¿Se va a jugar sin público? ¿Se va a jugar con los periodistas? ¿Se va a jugar sin medios partidarios? O mejor dicho, sin medios. ¿Se va a jugar el partido? Y todo eso era a, no sé, menos de 24 horas de que arranque el partido. Sí, todo antes de que se vaya todo el demonio, básicamente, así que... Y ahora el demonio vino, el demonio Auche. Sí. Se fue todo el demonio, pero vino el demonio Auche. Se tomó su tiempo, pero vino, sí, sí, sí. Igual, lo estábamos esperando. Sí, bueno. Creo. No sé, ¿usted lo estábamos esperando? Sí, sí, qué sé yo. Ya. Ya esperamos a tantos. Sí. Uno más, uno menos, pero bueno. Vino cada estrellita. Exactamente. Y algunos terminaron estrellados. Igual ahora después vamos a seguir con esto, porque también quiero presentar al operador y además también panelista de este programa, porque ya pedimos el pase, y no el pase sanitario, tampoco la visa. Vamos a ver si puede pasar con la visa acá. El señor Diego Cariolo. ¿Cómo dice que le va, Dieguito? ¿Todo bien? Buenas, buenas. Quiero agregar dos cositas que están escuchando atentamente ustedes dos. La primera es que me acuerdo otro empate de Neri Domínguez contra San Lorenzo, el 1-1, que mete un golazo allá en Bajo Flores. Y la segunda que me meto acá, ¿puedo contar mi anécdota de la última vez que había entrado a un estudio pre-pandemia? A ver, cuente. Estaba también en la casa, que ya nombramos, ¿no? En la vieja casa. Sí, en la vieja casa. Estaba haciendo una noche de Racing, programa que hasta el día de hoy sigue estando y por Racing Online. El programa que me vio a nacer. De paso, metemos chivota todos los días de 8 a 9, ¿no? Un chiquito chiquitito. ¿Cómo que lo vio a nacer? Sí, me vio a nacer a mí. ¿Estaba en la panza? Sí, señor. Mirá. Y cuestión que... ¿Estaba en el pleno parto también? También, siempre estuve en la noche de Racing. Mirá vos. Sí, sí, sí. Y cuando estábamos mirando la tele, vemos que ponen un contador de tiempo, Crónica TV ponen un contador de tiempo, diciendo que eran cuatro horas para la cuarentena absoluta. Y iba descontando. Cuatro horas y cincuenta y nueve minutos. Cuatro horas y cincuenta y ocho minutos. Todo el tiempo así. Y yo en un momento lo mido a Fede y le digo, che, me quiero ir a mi casa. No quiero hacer el programa, me quiero ir, tengo miedo. Tengo, me da cosa. Y dijo, bueno, lo hacemos rápido y nos tomamos un colectivo. Yo siempre iba caminando, iba... Y mi gente terminó el programa, me fui casi corriendo a mi casa porque tenía miedo. Digo, ¿qué va a pasar acá? Cuarentena absoluta, me agarran por la calle y me pegan un tiro. ¿Qué va a pasar acá? Es que parecía que era justamente la purga en ese momento. Sí, sí. Me acuerdo que el último fin de semana, antes de que se dé la cuarentena estricta, estábamos ahí en una fiesta en, me acuerdo, en San Martín, me parece. En un lugar de esos eventos, ¿no? No muy clandestino, pero... No, adentro. Y estábamos todos con la puerta, ¿viste? Entre abierta, cerrada, diciendo, ojo, después viene alguien, viene la policía, ¿viste? Estábamos así con mucha paranoia, ¿no? No, no, es que fue increíble. Yo me acuerdo, es más, hoy me pongo a pensar la primera imagen de todo eso. Sí. Yo, se me dio, ni bien empieza todo este tema de la pandemia, ahora después entramos en el mundo del racing, en total tenemos una obra de programa, vamos a escucharlo a Gago durante 10 minutos, así que escúchenos un rato a nosotros también, ¿viste? Van a escuchar 10 minutos seguidos a Gago. Pero, lo que iba a decir yo, el primer recuerdo, hoy, pasando ya casi dos años de que comenzó todo, es estar mirando el noticiero, porque fue, creo que el momento que hasta los más jóvenes, no me cuento a mí, porque yo ya estoy hecho pelota, pero hasta los más jóvenes miraron un noticiero, a ver, ya de por sí el común es, más 55, noticiero, a la una, a las dos, tres, cuatro, diez de la mañana, horario que sea, y noticiero. Pero después, menos 55, vamos rondando por los canales. Bueno, me acuerdo de esa noche, estar en la cama, mirando uno de los noticieros, y el barco ese que llega de Uruguay, el primer barco que llega a Uruguay, con aparentemente un argentino que se había escapado para poder volver al país, porque se venía la cuarentena estricta. Bueno, hay tantas historias también, el surfer. El surfer, un montón de historias, el loco que se quedó acá en Plaza 11, que lo habían encerrado en los Monster Incas. El que salió a cazar pokémones, con Pokémon Go, el que salió por Puerto Madero. Hubo varios, hubo varios. Ese tipo lo van con muertos hasta hoy. Sí, y aprovechó la tarjeta alimentar para ir a un, bueno, un hotel de alojamiento. Ah, no, ese no me acordaba. Sí, sí, sí. Igual, pará, yo debo decir que con los Pokémon, con el Pokémon Go me he bajado del 100 yendo a la facultad para cazar, no me acuerdo qué bicho que no tenía. Y bueno, hay tantas historias ahí también. Yo he hecho frenar autos. Paren, 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 que hay un pichoto. Paren. Y bueno, en ese momento estaba todo correcto, estaba todo bien. En ese momento se podía hacer. Pero bueno, después ya no se pudo hacer más nada. Partidos sin público. Pero ahora ya volvió todo, parece que ya volvió todo a la normalidad. Y esperemos que no vuelva a un pasado el equipo. Porque lo escuché el otro día, el jueves, a Genovar. El sembradito Genovar. Tiene todo full service ahora, ¿eh? Sí. Todo canje, todo canje. Una envidia le tengo. Aparte en Ration Line sale divino, ¿eh? Porque tiene una cámara buenísima, auriculares, micrófono. Y en plena pandemia se le traba al vivo. Oh, qué lindo que es. Se nota, se nota que cambió todo. Pero hablando justamente, ¿no? De los dos partidos que antes, justamente del partido ante Banfield, hablando de que el equipo estaba mostrando otra faceta, que se le estaba haciendo complicado sacar resultados, la derrota con Belgar, el empate contra Newell, se lo hicieron en el cilindro. Y decía, espero que esto no sea, que a partir de ahora empieza una racha negativa. A ver, no empezó una racha negativa. No. O sea, tomando lo que dice él, no empezó una racha negativa porque fueron dos empates, en el último que mereciste ganarlo, pero lo terminaste empatando en el último minuto. A ver, mereciste por el primer tiempo. El segundo tiempo Racing medio que flaqueó lo que fue partido, se fue... En todos los sectores. En todos los sectores fue bajando muchísimo nivel y pasó el Chira Gómez de ser un espectador de lujo, de falta que le lleven la sillita porque se estaba aburriendo en el partido con Banfield, a ser clave para, en su momento, mantener el cero en el arco y después para que no se te escapen por más goles. Sí. Pero bueno, luego se termina logrando el empate, ¿no? Pero, a lo que voy es, no entramos en una mala racha, pero mirando partidos anteriores, asusta un poco algunos rendimientos. Sí, sí, sí. Y lo que más asusta es que Racing no tiene plantel. Y se nota. Como quieran dibujarla como quieran, no tiene plantel completo. No tiene plantel completo. Es la realidad. A ver... Sobre todo se nota en el medio campo, que es la parte, a ver, a mi entender, más decisiva de cualquier equipo y se nota mucho. Sale Aníbal Moreno en cualquier partido, incluso cuando hay titulares. Sí. Y se nota muchísimo. Sí, sale Aníbal Moreno y se nota una merma. Que falta alguien que lidere en medio campo. Sí. Que acomode las piezas. Alguien que le compita a Moreno, para empezar. Ya de por sí falta. Pero, justamente, en el último partido tuvieron sus oportunidades varios de los suplentes que hemos pedido o hemos preguntado, che, ¿qué pasa con este? Garré. Garré es uno. Hemos preguntado por Cáceres. Sí. Ya ni recordamos. Preguntábamos por qué jugaba Pichud. ¿Por qué jugaba Pichud? Sí. Ahí ya nos terminó recordando por qué estaba en el banco de suplentes Pichud, ¿no? Pero preguntamos por varios jugadores. Y nos dejó a la vista de todos el partido con Banfield que hasta no están para ser suplentes. Porque un equipo suplente te demuestra que puede pelearle el puesto a uno de los titulares. Viendo los suplentes del sábado, me demostraron que están más para pelearle el puesto a los pibes de reserva. Puedo llegar a ser lapidario con lo que digo, pero me demostraron más eso que pueden pelear un puesto para estar en el primer plantel. Creo que te incita más que a dejarte más certezas, más dudas y hacer más pruebas. Y por algo, Gago, esto tiene relación con lo tuyo. Ayer lo vimos viendo a la reserva Comanfield, por ejemplo. Me parece que no es casualidad. No es casualidad y tampoco hay una causalidad ahí. Exacto. Y la causalidad para mí tiene que ver con Baltasar Rodríguez. Porque Racing, o sea, vemos algunos partidos de Copetti, por lo menos antes del partido con Melgar, que venía convirtiendo. A Correa también, convirtiendo. Cuando le tocaba entrar, convertía. Pero en los últimos tres partidos a Racing se le hizo complicado convertir. Y si se te lesiona uno o se te resfría el otro, perdés una variante. ¿A quién ponés de nueve? A Auche. Auche lo estás usando de extremo y ahora ponerlo de nueve. Lo podés hacer. O falso nueve, lo podés hacer tranquilamente. Pero necesitas a un nueve. No de área como Godoy, que a pesar de que la pantalla... O un falso nueve, si querés, también. Sí, un falso nueve necesitas, por lo menos. Que haga goles primero que nada, ¿no? Si es falso nueve, más allá de que no es su tarea principal, tienen que hacer goles. Porque al Racing le falta mucho. O que se tire. Que se tire en el área. Bueno, también. Y después decimos no fue penal. Que revisenlo al primero y después vemos. No, pero en ese momento era mejor. No había VAR y decís no fue penal, no fue penal. Después no fue lateral. Antes no fue lateral. Después decís no fue penal. Y mostrar la imagen de que sí, fue penal, ¿viste? Solamente para que se queden con la bronca. Sí. Pero sí que ibas a decir... Augusto, sin querer te corté, perdóname. Creo que me sacaste la idea de la cabeza ya. Ah, bueno, bien, bien, bien. No, hoy estamos hablando de Baltasar Rodríguez. Si no me equivoco, tiene tres goles en los últimos tres partidos de reserva. Lo cual... A ver, sé que los números a veces se engañan. Sí. Hoy en día estamos con una sobredosis de información. Preguntale a Maggi, ¿no? Claro. Sé que engañan a veces, hay que ponerle siempre contexto a los números. Y yo le pongo el contexto de que la reserva le está costando mucho, no solamente ganar, sino hacer goles. Y que Baltasar Rodríguez ha hecho los tres últimos goles, los últimos tres partidos, es destacable. Y encima uno sirvió para la victoria. Que fue el día lunes, o sea, el día de ayer, 1-0, 2-0 a Banfield para abrir, mejor dicho, el marcador, 1-0 en ese momento. Pero Baltasar Rodríguez, no sé si podría llegar a decir que se merece una concentración, pero sí que lo sigan mirando. Que lo sigan de rebosco, que vean cómo va progresando y que lo lleven de a poquito, porque también no hay que quemar etapas. Eso lo decimos siempre. Eso es lo primordial, porque ya hemos quemado muchísimas etapas. Sí. Bueno, justamente Maggi fue uno de los que quemó etapas. Bueno, la desesperación, tampoco con Pizzi teníamos el mismo problema de los goles, ¿no? Sí. La cantidad de goles era más notorio, porque el equipo no jugaba bien y le costaba el triple, que ahora. Por lo menos el equipo ahora tiene situaciones, ¿no? Resaltar eso. Pero ante la desesperación, el hincha recorre siempre al Tita, es la realidad. Y sí, siempre recurrimos al Tita. Fíjate Godoy, que parece que faltaba un 9 el sábado en el plantel y lo pusieron en la pantalla grande. Qué lindo error ese. Es hermoso. El número y el nombre, la foto, todo. Godoy sigue. A pesar de que esté, Godoy sigue. Por ahí fue un pedido, ¿viste? Que estaba manejando la pantalla, no sé. Pongan a Godoy. O por ahí es a Martín el que está manejando la pantalla. Y se emocionó, vio la foto de Godoy y lo tengo que poner igual. Bueno, ¿quién te dice? No tirés Godoy y después le van a decir. Pero bueno, antes de irnos a la tanda, vamos a repasar un poco la consigna del día, que tiene que ver justamente de los suplentes, ¿no? Por lo que venimos hablando. Y uno de los que viene siendo suplente, que le toca entrar y no está dando lo mejor de sí luego de la lesión. Para mí hubo un antes y un después de esa lesión. Venía un poco levantada y después empezó a decaer. No volvió siendo el mismo. Y es Edwin Cardona. Que dicho sea de paso, hoy lo entrevistaron a Cheta Ludeña y preguntándole por esto en Caracol TV, que le mandamos un saludo. Preguntándole por Cardona, un medio colombiano, preguntándole por qué se fue silbado. Después vamos a sacar conjeturas de eso. Sí. Bueno, si tiene ganas. Si no, vamos para otro tema. Pero bueno, la cosa... Hablamos tanto de Chita acá. No, no de Chita. Yo decía de por qué la silbatina a Cardona. Ah, de él también, sí. Bueno, ya fue. ¿Le darías una nueva oportunidad en el once titular a Cardona? Sí, no, ¿por qué? Nos podés mandar tu mensaje de audio al 1123189990. Repito, 1123189990. Un mensaje únicamente de audio. Te vamos a estar escuchando aquí en Racing Online. Yo quiero tomando unos mates más. No sé, Augusto, si me lo permitís. Nos vamos a ir a pequeña tanda. Yo te lo permito. Además, sos el conductor. Hacé lo que quieras. Por eso mismo. Yo te puedo decir no lo haga, pero lo vas a hacer igual. Obviamente, por eso mismo. Nos vamos a ir a la tanda en Planeta Racing. ¿Cuándo seguimos? Vamos con más información de la Academia. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Temporada de Otoño 2022. Inicio de espacio publicitario. Academia de Sabores. Otro concepto en gastronomía, sociales y empresariales. Comunicate con nosotros al 1166834062. Academia de Sabores. Siempre junto al primer grande. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia. Monotributistas y particulares. 0810-345-0184. www.andar.org.ar. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. R-N-O-S-12-2104. R-N-E-M-P-1252. Búscanos en Facebook. www.facebook.com.br Planeta Racing. Ángelis Argentina. Somos un grupo de profesionales de belleza. Desarrollamos productos para cada necesidad en el cuidado de tu cabello. Ángelis Argentina. Tu pelo se lo merece. Encontrarnos en www.angeliscosmetica.com.ar La Asociación del Personal de los Organismos de Control, APOC, es una organización formada por técnicos y profesionales para dar más transparencia y control público a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. APOC, Juan José Tufaro, Secretario General. La Asociación Vecinal Florentino Ameguino fue fundada como una iniciativa de vecinos de los barrios de Parque Avellaneda, Mataderos, Floresta y Lugano, que se reunieron con el fin de encontrar, desde 1932, soluciones cooperativas a los problemas barriales. Para conocernos más, encontrarnos en www.florentinoameguino.org.ar Grupo Middle. Acciones y estrategias aplicadas a la comercialización de servicios. Comuníquese con nosotros. 011-5258-7071 Búscanos en Instagram. Somos arroba Planeta Racing. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une Colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook barra Paso a Paso Racingista. E-mail tapracingista arroba hotmail.com.ar Yo milito, soy socio. No hay excusa, asociate vos también. www.racingclub.com.ar barra asociate. 0800 Academia Racing Club. El primer gran. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Temporada de otoño 2022. 22. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, seguimos con más Planeta Racing aquí en Racing Online Sabes que te podés cargar la aplicación En App Store o en Play Store Buscando como Racing Online También nos podés estar mirando en este preciso momento A través de www.twitch.tv Barra Racing Online Ok, y como si fuese poco También estamos saliendo en vivo En este preciso momento ¿En dónde? En arroba Planeta Racing en Twitter Nos podés estar mirando Y bueno, después va a estar el programa En Fútbol y Música A partir de las 18 horas En YouTube En Spotify En Spartacus En donde quieras ¿Vas a buscar alguna plataforma Donde haya programas? Bueno, ahí va a estar el programa Del día de hoy Y para hablar justamente del programa Del día de hoy Tenemos que hablar de la consigna Del día de hoy Y tenemos que hablar de Edwin Cardona Porque justamente la consigna Y yo estoy mirando acá las redes sociales Tanto en Twitter como en Instagram Está muy dividido Más que nada está En Twitter Todos tirando para no En Instagram La mayoría tirando para un sí Un sí No están convencidos Algunos no están convencidos del sí Pero Te ponen un sí, pero Y como toda ley O sea, el pero El pero te deja la expectativa Sí De que pueda llegar a pasar Pero directamente en Twitter No Por tal, 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 tal cosa En Twitter sí Pero Pero bueno Justamente Hablando de eso Lo quiero escuchar a usted Santillán Sagusto Santillán Como dijo una persona en su momento De pronunciada Barbilla estratosférica Le daría Una oportunidad A Edwin Cardona En el equipo ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? No Listo Nadie ¿Y el por qué? Bueno, como toda Me pintó Como en todo examen Viste, te pones Justificá porque es verdadero o falso No, no molestes No tengo ganas En este preciso momento No molestes, ya está Yo elegí Son las 8 de la mañana No me hagas pensar Bueno, exactamente Justificándolo Voy a ir con el Típico argumento Que estoy viendo en las redes Que estoy de acuerdo Que le doy una pretemporada Para que se ponga bien Y después Lo vamos pensando Si va en el once titular Pero Bien Hasta entonces En el banco Unos minutos Para tener la pelota Si es que puede cumplir También esa función Y listo Después Dependerá Exclusivamente Del jugador De ponerse bien En la pretemporada Y aprovecharlo Y porque esto es Racing Precisamente Y vendemos de paso Metemos chivo Al programa Esto es Racing ¿No? Pero, a ver Yendo a los partidos Obviamente De Liga Local Porque ya se sabe Que O mejor dicho Se anda diciendo Que El próximo partido Va a ser De la Copa de la Liga El último partido De la Copa de la Liga Ante San Lorenzo En el Pedro Y de Gain El día viernes A las 19 horas Atención Todavía no está Nada definido Pero se anda hablando De eso Justamente Del lado Del lado De Avenida La Plata O mejor dicho Del Bajo Flores Pensando en ese partido ¿No? ¿Y quién? ¿A quién pone en su lugar? Esa es también La gran pregunta Porque podemos decir Que No lo ponemos A Cardona Por tal, tal, tal Tal motivo Pero ¿A quién ponemos En ese lugar? Es una buena pregunta Yo Te dejé ir recalculando No, no Yo Voy a decir algo Que por eso Es contradictorio Que lo venía diciendo Hablábamos de juveniles Pero yo le daría Una oportunidad A Baltasar Rodríguez Bien, bien Bueno ¿Te la jugaste? Sí No hubo nada de tibieza Y eso me gustó No, no Sé que es contradictorio Repito Con lo que decía De llevar nada a poco Pero bueno Pero un partido titular Después lo vas Lo vas llevando Me parece El tema de que acá Lo que tenés a tu favor Es Que ya no te jugás por nada Capaz Con el empate El empate te aseguras Te aseguras el primer puesto Pero Además ¿Hasta qué punto Te sirve ese empate? A ver Quedás primero En el grupo También ganando Quedás primero Pero Después de los cruces Ya sabés que En semifinales Te podés tocar O Te podés llegar a tocar Boca Y en la final Te podés llegar a tocar River Sí Por eso mismo te digo Hasta qué punto Puedes servir también Ese primer puesto Porque capaz Si vas al segundo Alguno de los dos No te los cruzás Y pero ¿A quién preferís cruzarte En la semifinal? ¿A Boca o a River? Y yo prefiero No sé Aldo Sivi No bueno Sí Todos queremos A otro equipo O que venga Central Córdoba No sé A ver Déjame uno Yo prefiero Jugar a la semifinales Con Boca Y que River Jue la semifinales Con estudiantes Que River Y estudiantes Se maten entre ellos Y que quede solo uno Y que lo tengamos Que enfrentar En una supuesta final Para mí Es mucho mejor El lado En donde estamos ahora Que ando punteros ¿No? Por eso para mí Es importante Ganar o yo No ser el empate Por mí Sinceramente Que toque el que toque Ya la verdad Ya cansa eso De decir Uh no Si toca este Uh si toca este Jugá con quien te toque Y pasá Sí a ver Para salir campeón Tenés que ganar todo Básicamente Si no te toca la semifinal Te vas a tocar la final Sí Para mí La veo Lo veo así de simple Sé que todos Viste dicen Y este rival puede ser Porque juega mal Está en un mal momento Boca está en un mal momento Pero Los mano a mano Es otra cosa Es Boca Sí Esto es Boca Esto es Boca Claro Esto es Boca Pero Ya que estamos Ya que estamos Le pregunto también a Diego ¿Qué piensa De la consigna? ¿Coincide con el señor de acá Del frente suyo? Sí Sí, sí, sí A ver Mi justificativo es que Está a otro ritmo Está muy lento Está pesado Yo creo que juega otra cosa también No juega a lo que A lo que está jugando Racing Yo creo que también Valga de redundancia Del tanto yo creo Gago Arrancó con una idea De juego distinta A la que tiene ahora Sí Mismo tiene otros intérpretes El número 5 Era Mauricio Martínez Jugaba de titular roja Jugaba a Cardona Era un equipo distinto Al que tenía Que tiene ahora Porque también pensó Otra manera distinta De jugar Como un Cardona lanzador Un Mena que pasaba al ataque Pelotazo de Cardona Para Correo Para Mena Era distinto Era distinto Bueno Por circunstancias Por lesiones Por esto Por el otro Se armó un equipo distinto Al que él había pensado Y empezó a rendir ese equipo Que fue lo que nos dio Las 10 victorias consecutivas Ahora ¿Por qué querer cambiar eso Y poner a Cardona Que era el jugador franquicia Por los millones? No Ya está Ya está Hay que hacerle Un buen régimen Porque hay que hacerle Un buen régimen Un plan alimentario Una pretemporada No plan alimentar No, no, no No hay que darle más plata No, no Eso no No, no Hay que darle un régimen Hay que darle una pretemporada Y después de ahí Sí, ver Si puede entrar Un equipo titular Pero la realidad es que Ahora Hoy en día No 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 Prefiero poner a Chancalai Prefiero buscar una alternativa En el Tita No, no No lo veo Es que no No lo veo como Parte de De la idea de Gago En todo caso Tuviste que cambiar Todo su idea Y jugar A Cardona ¿No? Y que sea un equipo Con la base En Cardona Que bueno Ahí eso ya sería otra discusión Si está bien hacer eso O no Pero que entre en este equipo así No ¿No gusto? Yo creo que Hablando En coincidencia Con lo que decía Diego Creo que Gago Pudo adaptar su idea A los intérpretes Como decías vos Diego Y creo que también Se dio cuenta Que necesitaba algo más De De tacticismo ¿No? De leer mejor a los rivales Sino tanto de pensar en su idea Como eje central de todo Lo cual Eso no quita Que siga cometiendo Esos errores puntuales De decir Yo puedo jugar bien En tal cancha Caso Muy emblemático Recientemente Melgar Quiso jugar como juega siempre Con un Encima con un medio campo distinto Y así le fue Pero yo creo que Con el tiempo Con varias derrotas De entrada Lo aprendió ¿Sí? Y Volviendo a lo de Cardona Sí Repito Una pretemporada Y después vemos Le puede ir muy bien O bien O puede ser Un Rojas Bueno Eh A ver Además Qué final ¿Eh? Qué final Qué punto final Puede ser un Rojas Uf A ver Qué dice No No Qué voy a decir Matías Rojas Yo ya He dicho muchas cosas Ya está Ya no No Que no me acuerdo Tengo Alzheimer No No Busque los programas En YouTube En Spotify Que están subidos Y va a escuchar Lo que opino de Matías Rojas No No Ya es suficiente Cuando vuelvas el titular Lo volveré a matar Ahora no Esperá la oportunidad Que descanse un poco ¿No? Claro Claro Vamos a darle Que descanse un tiempito A Mati Bueno Bien Bien A mí Para ir cerrando Este bloque Yo puedo capaz coincidir en ustedes También pensando en el último partido Porque Lo que se vio El mejor El único Buen momento Que tuvo Cardona En el partido Con Banfield Fueron los primeros 10-15 minutos Sí Cuando se asoció con Mena Que Mena Era el tren Que va desde Mena te invita Te invita Sí Parecía el tren No sé Que iba de Alejandro Cornell a Chascomús Pasaba como una locura Era una locomotora Pasando por lo que todo Mena el otro día Volvió bastante Al nivel Que nos tenía acostumbrados Sí Volvió bastante A ese nivel Gran parte Primer tiempo Gran parte También del segundo En el momento Que el equipo Flaqueó Él también Medio que se puso En ese A la par del equipo Y luego Que se recuperó Sí Volvió a lo que fue El primer tiempo Pero por lo que te digo Los buenos momentos Que tuvo Mena Sí Que tuvo Mena Fueron acompañados Por lo menos Los primeros 10-15 minutos Los buenos momentos Que tuvo Mena Fueron acompañados Por Cardona Asociándose Pero después Cardona se apagó Y fue Mena solo Mena iba 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 Y buscaba el lugar Ahora Darle lugar En el once Titular No porque sería Gastar Una pieza Que te puede llegar A servir Para el final Para los cambios Sabemos que Gago Últimamente Está haciendo los cambios Faltando 15-20 minutos ¿Por qué no usarlo ahí? Cuando el partido Puede estar cerrado Lo podés abrir con él Cuando el partido Necesitas Tener la pelota La podés utilizar con él Y ya Sabés Que no va a estar tan cansado Es que por lo menos Para mí Esa es la idea O sea Al no tener Pretemporada encima Todavía 15-20 minutos En un partido Que Racing esté Palo a palo ¿No? Con otro rival Y justamente Un caso así Que se dio Es el primer partido Con Cuiabá Porque Racing Creo que está ganando Ya 2-0 Si me equivoco Cuando está Cardona 1-0 Y ahí es cuando Racing empezó a flaquear Se le empezó a venir El equipo brasilero Y Cardona No podía tener la pelota Y se quejaba Y de hecho Los compañeros le decían Agarrá la pelota Y ahí Racing Y ahí Cardona No funcionó En la función De tener la pelota Sino que No podía recuperar Ni pasarla Erraba pases Que no tendría que errar Un juego como Cardona Es todo Un análisis completo Que hay que hacer De Cardona Para ver En qué puede llegar A rendir Sin la pretemporada Repito A partir de mañana Este programa Va a dejar de llamarse Planeta Racing Se va a llamar Planeta Cardona Nosotros Los despedimos Para irnos a la tanda De media Porque nos pasamos Unos minutitos Pedimos perdón A la casa Porque le estamos Robando minutos de comida Ahora sí Vamos a la tanda Y cuando venimos Seguimos con más Planeta Racing No te vayas En minutos Estamos de vuelta Racing Online Temporada de otoño 2022 Inicio de espacio Publicitario Vení a una sucursal De Flemn y Martolio Neumáticos Pirelli Y dale el mejor servicio A tu auto Alineación Balanceo Tren delantero Y un servicio Exclusivo Para flota de camiones Visítanos En cualquiera De nuestras 28 sucursales Nosotros Nos ocupamos De tu vehículo Vos De disfrutarlo Flemn y Martolio Neumáticos Pirelli Seguinos en redes Google ¡Viví tu evento deportivo! Google siempre está presente En los mejores eventos Deportivos del mundo Por eso Te lleva a la final De la Copa Libertadores De América 2022 En Guayaquil El 29 de noviembre Contáctate ahora mismo Al 2944 53 6740 O ingresá A www.gogolsports.com Con Google ¡Viví tu evento deportivo! Si sos hincha de Racing Sos fanático De Donatello 50 gustos En pizzas Y empanadas Hamburguesas XL Y los pollos Al espiedo Más sabrosos Hacenos tu pedido Por Whatsapp Al 11 2825 8577 O llamanos Al 4712 6956 Y al 4757 4432 Con el delivery Llegamos hasta Caseros Sainz Peña Y alrededores Si gana Racing Mencioná A la noche de Racing Y te llevas Una faina entera De regalo Donatello Nos probás una vez Nos elegís siempre La música Tiene la capacidad De levantarte En un día caído O de bajarte En un día eufórico Tú eliges En Facebook Racing Online En Twitter Arroba Racing Online OK En Instagram Arroba Racing Online OK En YouTube Racing Online Temporada Otoño 2022 Lo último en electrónica Lo encontrás en Luna Cats Una amplia variedad de artículos Al menor precio Y con la mejor calidad Parlantes Parlantes Auriculares Aros de luz Luces LED Consolas de videojuegos Y juguetes electrónicos Búscanos en Instagram Como Arroba Luna.cats21 O comunicate Al 11 6200 3451 Y obtené Importantes descuentos La tecnología La tecnología La tecnología oficial De todo el staff De la noche De Racing Es gentileza De Luna Cats Luna Cats Ahora Bancando a Racing Google Google Vivi tu evento deportivo Con pasajes y traslados confiables y seguros Con hoteles para descansar Y disfrutar de lo único que te interesa La final de la UEFA Champions League 2022 en París, Francia. La tierra de Leo Messi. Contactate ahora mismo al 2944-53-6740 o ingresá a www.gogolsports.com Con Gogol, viví tu evento deportivo. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Temporada de otoño 2022. Planeta Racing. La confianza no se compra, se gana. Muy bien, seguimos con más Planeta Racing aquí en Racing Online. Segunda parte de este programa del día de hoy. Vamos a escuchar la palabra de Fernando Gago tras el empate ante Banfield por 1 a 1. Todo lo que quedó justamente de la conferencia de prensa de Fernando Gago lo vas a escuchar aquí en Planeta Racing, dale. Buenas noches, Fernando. María Fernanda Millán para el diario Az Colombia. Bueno, te quiero preguntar justamente por Edwin Cardona. Porque, bueno, si bien hoy fue titular, ¿cómo lo ves? Porque parece que no termina de encontrar su mejor forma física y su mejor nivel futbolístico y salió en medio de los silbidos de la gente ya empiezan a mostrar el descontento del público y también, ¿qué le dirías a la gente? Que ya empieza justamente un poco a impacientarse con él teniendo en cuenta que es uno de los fichajes estelares de esta temporada. Buenas tardes. Muchas veces, lo dije siempre, no me gusta hablar en casos puntuales de jugadores. Entonces, creo y confío muchísimo en Edwin y vamos a trabajar para que él esté en el mejor momento tanto futbolístico para el equipo y tanto futbolístico para él. Eso es lo que tengo para responder. Y confío muchísimo en Edwin. Hola, Fernando Acano, Alberto Obrotzman para el número uno. Bueno, básicamente preguntarte ¿qué análisis podés hacer de este partido tan emotivo que fue el contra el Banfield con el empate sobre la hora? Creo que tuvimos momentos donde el primer tiempo donde lo podíamos jugar como quisimos. Tratábamos de generar las situaciones primero por banda, de tratar de generar esa superioridad y después de finalizar por dentro. Sabíamos cómo ellos iban a jugar y tratamos de lastimarlos de la forma que creíamos. Creo que en el segundo tiempo nos faltó un poquito más de juego en un error posicional desde un tiro de esquina. Nos convierten, fue un error nuestro y valoro muchísimo la entrega del equipo después de recibir ese gol que siguió buscando. No resignó su forma, jugó y pudimos llegar al empate. Fernando, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo viste la jugada de Chancalay en la que termina siendo expulsado? Y te pregunto porque le puede llegar a costar caro esto pensando en que tal vez se pueda perder los cuartos de final. ¿Cómo lo hablaron o qué hablaron después ustedes en el vestuario? No, a ver, lo que se habla dentro del vestuario queda ahí. Yo creo que falta primero, por eso es mi reacción que pensé que había sido falta. Pero bueno, lo que pondrán en el informe y la suspensión que le den, no lo sé yo. Fernando, acá, buenas tardes. Brian Lorea para el Planeta Fútbol. Te quiero consultar por un caso puntual que es el de Maiko Quirós, justamente juvenil del periodo Tita y que hace su primera presentación como titular. ¿Cómo lo viste y en una posición que conoces muy bien? Muy bien, muy bien. Ha completado el partido. A lo último ya estaba un poco cansado. Pero es un jugador que inició la pretemporada con nosotros, después tuvo un problema y obviamente que hoy está recuperando y es muy lindo que pueda jugar después de todo el esfuerzo que haces uno en inferiores para debutar en primera división. Buenas tardes, Fernando. Vilmar Sanguinetti de Tribuna Convulsionada. Te quería consultar sobre el VAR. Hace poquito Marcelo Gallardo se expresó sobre que hay que unificar criterios. ¿Cómo ves vos esas declaraciones y también teniendo en cuenta de que hoy fue un partido polémico, algunas juegas se revisaron, otras no? ¿Qué es lo que opinas al respecto? Yo creo que es importante que si hay una falta, si hay un gol en Oxay, se vea. Pero no, a veces, la opinión de mi lado depende también a veces del resultado, depende si te favorece o no. Yo creo que es una herramienta importante para el fútbol. Buenas tardes, Fernando. Carabajal y Ara para Paral Futbolero. ¿Crees que el desempeño actual del equipo es el indicado para seguir avanzando en la Copa? Venimos en crecimiento. Venimos compitiendo, venimos en crecimiento cada partido y confío muchísimo en los jugadores que tengo. Y vamos a seguir, vamos a seguir trabajando para lograr, ya un objetivo lo tenemos, que es clasificar a los cuartos y ahora trataremos de buscar el segundo objetivo, que es clasificar a la Copa y también afrontar los partidos que nos queden. Fernando, Agustín Anderson para Código de Fútbol. ¿Sentís que estos últimos dos partidos el rendimiento físico del equipo bajó con la seguidilla de los encuentros? ¿Y si es así, cómo afrontan los últimos dos partidos por la fase de grupos de la Copa Sudamericana? No creo que haya un desgaste físico. Jugamos en una cancha hace tres días con altura, con un campo de juego que no estaba para nada bien y hoy jugaron la gran mayoría de jugadores que no venían jugando, así que no lo veo por un desgaste físico. ¿Y la otra que era que me dijiste? ¿Cómo afrontan estos últimos dos partidos de la Copa Sudamericana? Como corresponde, compitiendo y tratando de buscar el objetivo que es clasificar. Buenas tardes, Fernando. Dani Garullo para Crack del Sur. Preguntarte si con todos estos partidos les van encontrando la vuelta al funcionamiento que tiene Racing cuando lo enfrentan. Por ejemplo, hoy Banfield. No, no sé si es encontrando la vuelta porque tuvimos muchas situaciones para ponernos en marcador. Nos faltó por ahí un pase más. Tuvimos la situación de Iván, de que quedó frente al arquero. Tuvimos situaciones. Yo creo que los rivales obviamente analizan y van viendo cosas y nosotros vamos cambiando muchas cosas para tratar de seguir lastimando. Hola, Fernando. Buenas tardes para Somos Racing. Lucas Fernández. Te quería consultar si la seguidilla de partidos y el desgaste que esto genera, los viajes y demás por Copa Sudamericana, en el cambio de nombres, Racing termina perdiendo en lo futbolístico o todos en el plantel conocen tu idea, la tienen bien aceitada. Lo vengo diciendo desde que iniciamos. Yo tengo un grupo de trabajo de 32 jugadores y entrenan todos de la misma manera. Y confío muchísimo en el plantel que tengo y pongo el mejor equipo posible para cada partida. Fernando, ¿cómo te va? Tomás Teich para por amor a la camiseta. Hoy en los últimos 10 minutos pusiste a Copetti junto a Correa en la delantera, obviamente con la necesidad de convertir para buscar el empate. Te quería consultar de si pensás en juntarlos para un próximo partido, de si pensás en un cambio de esquema, ¿cómo lo ves vos? A ver, posibilidades son, porque han pasado en varios partidos que han jugado juntos, pero las posibilidades están dependiendo del rival, dependiendo de los jugadores que nosotros tengamos, disponibles para cada partido y a partir de ahí ver si están en condiciones primero del desgaste físico y tratar de que puedan jugar los dos o no. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eduardo Guarniz para AM 1300 Radio La Salada. Quería preguntarte si pensás que capaz el resultado es un poco injusto para Racing porque intentó, empujó durante todo el partido. A ver, la otra vez dije lo mismo. Yo no soy para decir si fue justo o injusto un resultado. Nosotros tratamos de generar nuestro juego, de tratar de ir a buscar el partido. Logramos un empate con un resultado adverso faltando sobre el final del partido y eso es importante porque también demuestra el carácter del equipo para seguir insistiendo y seguir buscando un gol cuando el resultado no era bueno. Fernando, buenas tardes. José Amado, de Directive Sports, del juego. Te quiero preguntar un poco por el juego, justamente, de tu equipo. Tiene un sello futbolístico claro, un equipo intenso, vertical. Respeto a que no hables de nombres, pero de afuera da la sensación de que con Cardona el equipo no tiene la misma intensidad. Quiero saber cómo lo ves vos. No, no lo veo así. Sí, son jugadores con otras características. Edwin es un jugador que es más posicional, más de último pase, más de generación de juego. Y hay otros jugadores que son más verticales o más rápidos. Pero depende también de la característica del jugador, de cómo son. No es lo mismo tampoco Neri de 5 que Aníbal. Son situaciones distintas. Son jugadores que tienen características diferentes y a partir de eso yo creo y veo cómo juega el rival y trataré de seguir potenciando el nivel colectivo del equipo. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Alejo Boquete para Radio Argentina. Quería preguntarte, en primer lugar, aunque quizá la pregunta cerrara, si valorás el empate. Porque el gol del final pareció que debería haber llegado antes por el nivel que mostró el equipo. Por eso quiero preguntarte si pensás más en lo que le faltó al equipo para la victoria o si valorás que haya llegado ese rescate de ese punto tan necesario. Y la segunda parte de la pregunta, más allá de que los partidos de Copas Americanas son todos importantes, ¿cómo plantean el próximo que después de la victoria de River de Uruguay en la anterior fecha los deja con posibilidades todavía de clasificar? Lo dije recién. Me gustó la entrega del equipo para ir a buscar el empate y hasta la victoria. Es importante sumar porque hoy por hoy estamos en una posición que podemos quedar primero en el grupo. Falta un punto más o dependiendo de resultados. Y eso es importante. Y con respecto al próximo partido de Sudamericanos lo vamos a ir a competir como lo hacemos en cada partido. Dos últimas preguntas. ¿Qué tal, Fernando? Brian Indrieri para AVER TV y Radio Ciudad de Venado Tuerto. Te pregunto porque el equipo se acostumbra a ganar, ¿no? Si se dan los resultados independientemente de la idea del juego que vos tenés. Digo, ¿cómo se trabaja ante un empate, ante una derrota, ¿no? Que eso puede ser normal en el transcurso del campeonato. ¿Cuesta más? ¿Da más bronca? De la misma manera. De la misma manera porque nosotros tenemos un objetivo y no podemos desviarnos de lo que queremos. Y es normal que en un juego a veces ganes, a veces pierdes, a veces empates. Entonces, a partir de eso, ir, seguir compitiendo, seguir buscando la mejor forma futbolística para ganar y para estar compitiendo lo más arriba posible. Hola, Fernando. Aquí Diego Ruiz Robles para Rock and Gold por Radio AM 1400. Yo te pregunto puntualmente por el triple cambio que hiciste de Alcaraz, Domínguez y Chancalay. ¿Cuál fue la búsqueda táctica? A ver, por características de los chicos que entraron, son un poco más verticales. Quería buscar un poco más la profundidad con el ingreso de Fabricio y el ingreso de Chancal. Lo mismo de Carlos por una cuestión también de minutos para que sumen minutos de los que no venían jugando. Hay muchos factores por los que se hacen los cambios y nada, tratar de que lleguen cada uno a la mejor manera posible al próximo partido. Y bueno, Tomás había entrado muy bien. Después la expulsión, Fabricio también, genera mucho uno versus uno y el mismo Carlos que tiene una dinámica en el medio que pensaba que podíamos lastimar por dentro. Muy bien, ahí pasaba la palabra de Fernando Gago, casi diez minutos, de los cuales cinco se repitió la misma pregunta como viste el equipo. Después otros dos minutos se volvió a repetir la pregunta por qué ciertos jugadores están jugando de rendimiento de ciertos jugadores. pero bueno, lo importante es que dijo estamos para competir porque esa es la, o mejor dicho, esa frase es la frase insignia y faltó todavía no tengo el equipo. Es un problema ese todavía no tengo el equipo para el próximo partido porque nadie se la preguntó. Sí. Y esa es una falta de los colegas, una falta de respeto de los colegas, no preguntar el equipo. Cada vez que se preguntó el equipo, Racing ganó. Obviamente, cada vez que se preguntó el equipo por más de cinco veces y Gago se enojó. Así que... Creo que viene por ese lado. Exactamente, hay que hacerlo enojar, muchacho. Estemos más despiertos. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con lo que es la previa del partido de hoy. obviamente vuelve el once inicial. Espero, estimo que vuelve al once inicial, pero acá Augusto Sandillán tiene algunas perlitas, ¿o no? Tengo el árbitro de toda la previa. Muy bien, a ver, vamos a entrar con la previa. ¿El árbitro de dónde viene? De Ecuador. Ah, está bien. No, está bien. El chiste malo el mío, ¿no? Pero... Son cosas que pasan. Lo dejo pasar. Muy bien. Entonces, el árbitro viene de Ecuador, es el... Guillermo Guerrero. Guillermo Guerrero. Bueno, dirección de la casa para ir a amedrentar o algo, no hay, ¿no? Por el momento no la tengo, pero después del partido te la podría pasar, creo. Bien, bien. El número de teléfono también, así hacemos una amenaza de bomba. Todo se filtra acá. Sí, acá llega todo, no sé cómo, pero en la época de la tecnología llega todo. Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, la cancha es Arena Pantanal, ahí en Mato Grosso, una zona que, a ver, para diferenciar no es la típica playa brasileña, sino todo lo contrario, es pura selva. Bien. No hay nada, no es algo muy turístico, que digamos. Bien, no es turístico, o sea, de la nada vos estás jugando el fútbol, te puede parecer Tarzán. no tanto, pero sí. Bueno, George de la Selva, casi. Te imaginas George de la Selva. George de la Selva era un poco más de cosa, fue a la ciudad, viajó a la ciudad, así que más posible que esté ahí con los amigos brasileros. No, no sea malo. No, Me hizo acordar a la conferencia de prensa que dio nuestro presidente, Alberto, no sé si se acuerda. No, y sí. ¿Quiénes descendemos? bueno. Bueno, nuestros colegas brasileros, ¿no? Yo me lo imagino a George de la Selva, en una película que me encantaba George de la Selva, que se terminaba estrellando, estrolando contra todo. Y pum, se la ponía contra un árbol el chaboncito ahí. Sí, sí, perdón, me estoy yendo, me estoy yendo por las ramas, justamente, o por las lianas. Bueno, repasando, Guillermo Guerrero, el árbitro, de Ecuador, la cancha de Saniana Pantanal, y es la 19-15, transmisión de ESPN. No, ¿cómo de ESPN? La transmisión, la transmisión del hincha, a partir de las 19-15, aquí, a través de Racing Online, se va a estar llevando adelante la transmisión. ¿Para qué escuchar a unos que se amargan? Porque a Racing le va un poco mejor que a su equipo. de lado de un comentarista en particular, no hace falta nombrarlo. Por eso mismo, tanto que paga la cuota de socio y después dice, no, no, yo trato de ser objetivo, ya está, es hilo, es hilo, porque ya está llorando todos los partidos. Pero, bueno, la transmisión va a ser acá, la transmisión del hincha, seguramente, va a estar a Chita Ludeña, como siempre, cuando vea un curro, saca provecho, obviamente, por eso quedó así, ¿no? De tanto oscurro. Yo pensé que eran de churro, ¿viste? De dulce de leche, no. No he de opinión al respecto. No comments. Exactamente. Y creo, capaz puede estar Matías Gagliardi. Capaz. Capaz. Si le pinta. Si llega. Si llega desde el lugar donde está ahora, que no sé, está en el área 51, señor Matías Gagliardi. Pero bueno. Está en el área X. Sí. Nadie sabe dónde carajo queda, pero está ahí. Pero bueno, entonces, seguramente sea con el equipo titular, Gómez en el arco, Facundo Mura, Sigali, Insúa, Piovi, Miranda, Moreno, ayúdeme si me estoy olvidando alguno. Miranda Moreno, Alcaraz. Alcaraz, ahí está, muchas gracias. Chancalay, Fabricio en lugar de Auche, y Copetti, el once titular. Seguramente sea ese, sabemos que Gago te lo confirma dos minutos antes de que empiece el partido, pero seguramente va a ser ese el once inicial para el partido ante Cuyabá. Cuyabá, Cuyabá, bien bueno. Lo bueno es que el equipo brasileño Cuyabá va a enfrentar el partido con suplentes, no va a ser el once titular. Dicen que va a ser un mitz porque quieren dar prioridad a la Copa de Brasil y al brasileño en general, porque la verdad es que la Copa de Brasil ya me parece, y ahora no puedo acordarme la suma exacta, pero paga más que la libertad. Exactamente. Acá tengo una idea. Acá tengo un probable once de Cuyabá. A ver. Walter en el arco, Joao Lucas, Marlon, Alan Empereur y Wendel. En el medio campo Marcao, Pepe y Rodriguño. Ex-Corindians. Exactamente. El número 10. Más adelantados como un 4-3-2-1, Felipe Márquez junto a Valdivia o Marquinhos y como único punta Elton. Valdivia que fue suplente cuando jugamos en el cilindro dentro de su segundo tiempo. Exactamente. Esto agradezco a la gente de Racing de Alma que me lo acaba de pasar. Justamente podés ser este el probable once. Sí, estaba comparando justamente el partido anterior. Sí. Quienes habían jugado. Joao Lucas jugó. Bien. El arquero me has dicho que era Walter. Walter. No, era Joao Carlos en este caso. Bien. Entonces, Walter Zafarial no era. No. Bien. Joao Lucas estaba. Sí. Bien. Marlon Sí. Alan. Sí. Y Wendel. No. Bien. Ahí ya tenés dos cambios. Dos cambios en la defensa. Sí. Una en el arco y otra en la defensa. Claro. Después, Marcao. Estaba. Bien. Pepe. No. Ahí ya tenés tercero. Ahí estaba Rafael Gaba. Rodriguinho. Sí. Rodriguinho sí, que es el mejor jugador de ellos prácticamente. Exactamente. Felipe Márquez. Sí. Valdivia ya dijimos que no. Y Elton, que no es yo. Elton entró en su uno tiempo. Para mí es el jugador más importante que tiene Cuyabá. No sé por qué juega de suplente. Es el número 18, por si no se acuerdan. Es el que nos complicó, que hizo una pisadita, que después convierte el gol, pero está en offside. Bueno, es este hombre. Elton Rodríguez Brandao. Elton Noyón. Mejor. Sí, va mejor. Por la duda, viste el nombre que se acuerda. El número 18. Que Rodriguinho, nadie se acuerda, fue el único tonto que se ocurrió en el grupo. Bien. Que Rodriguinho se fue expulsado contra Racing, cuando con Grignans, por un planchazo del Pulpo González. Ah, mirá. Es verdad. Sí, muy buen dato. Dato que tenías que pensarlo, pero es cierto. Es verdad. Muy buen dato. No me acordaba de eso. Entonces, ese puede ser el probable, 11 todavía no está confirmado. mitad suplente, mitad titulares para el Cuyabá. Para el partido de hoy, Racing sí va con todo. Pensando que un buen resultado, y más teniendo en cuenta de Melgar, ¿sabía dónde juega? Si en la altura, o mejor dicho, si en el local. No, juega en Uruguay, me parece. Juega en Uruguay. Me parece, eso te confirmo. Pensando que Melgar juega en Uruguay, ahora lo vamos a estar chequeando. Pensando en eso, hay que ver también lo que va a ser el primer puesto. Sí, en Uruguay. Juega en Uruguay. Vamos a ver si Melgar, saliendo justamente de la altura, puede sacar un buen resultado. Porque de hecho, la ventaja, entre comillas, que tiene Racing es que Melgar ya jugó de local bastante. Ya jugó dos de los tres partidos. Exacto. Y ahora tiene dos contra Racing y contra River de Uruguay de visitante y contra Cuyabá lo tiene de local. Sí. O sea, le queda solamente tres puntos de local. Que obviamente va a ser todo para sacarlo. Después, Racing tiene dos de local todavía. Porque tiene que jugar ahora de nuevo de visitante y los próximos dos van seguidos de local. De fin de local. De fin de la última fecha de local y justamente contra Melgar. Todo para ver de conseguir el primer lugar. Recordemos que en esta fase de grupo de la sudamericana pasa el primero. Y después de ahí se van a enfrentar contra los equipos que estén mejor dicho los que bajaron los mejores terceros que bajaron de la Copa Libertadores. Así que se viene una parada no sé si dura un partido que genera expectativas de lo que se puede llegar a presentar en Brasil. A ver, la confianza está. Sí. Pero ¿hasta qué? ¿Hasta qué punto va a estar la confianza en un lugar que va a ser la primera vez que jugamos? Siempre empezamos. Bueno, jugamos contra equipos brasileños empezamos a pensar bueno, este equipo suele llegar a mucha gente este equipo se hace duro de local de Cuyamá no sabemos nada. Solamente sé que se fundó en el 2001 imagínese. En diciembre de 2001 encima. Es más, 12 días antes. Exacto, a ese dato me refería. Dígalo. No, dígalo usted, yo lo menciono. Yo acá veo los cuernitos que hice Ayudalo a Mostaza. 12 días antes de que Racing salga campeón en el 2001 se fundaba Cuyabá. Para mí algo tiene que ver. Todo nos une con todo. Ser rebuscado de Planeta Racing. Tomá, te robé Academia de Emociones. Este ser rebuscado de Planeta Racing. Cuyabá tiene algo que ver con Racing. Sí, se fundó 12 días antes de que Racing salga campeón en el 2001. Así que bueno, antes de ir despidiéndonos porque ya son las 13.03, Diego tiene que comer porque se tiene que ir y nosotros también tenemos que viajar. Quiero hacerle una pregunta a cada uno. Obviamente lo despido y le hago la pregunta. Diego, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por operarnos como siempre. El placer es mío. ¿Sensaciones o algún resultado para tirar? ¿Se la juega o va a la tibieza? Me dejaste mudo porque, bueno, voy a ser sincero, yo no creo que Racing gane. Ah, este es un hijo de poco. Para que no grita. Putenme, si quieren, pero para mí Racing empata. No gana, no gana. ¿El empate cuánto? Y 1-1, 0-0, un partido feo, no, le va a costar a Racing, yo creo que le va a costar un poco adaptarse a jugar de visitante y después, ya en el segundo tiempo, sí, ya se va a estar adaptado, ya va a demostrar su juego, la idea del juego que tiene Gago, pero no sé si le va a alcanzar el tiempo. Si le alcanza el tiempo, bueno, obviamente Racing va a ganar y perderlo, no lo veo perdiendo. Racing va a ganar o va a empatar, pero yo si tengo que elegir uno, me lo juego por el empate. Es Zapata. La gana o la empata. La gana o la empata, exactamente, no pierda. Muy bien, nos vemos mañana vos, mañana viene Chita, así que conmigo te liberás, hasta el jueves. Apa, bueno, ok, ok. Nada tenía esa, claro, mañana viene Frankito también. Sí, vienen a hacer el pospartido, así que de mí te liberás. Señor Augusto Santillán, primero, antes que nada, es un placer volverlo a ver y es un placer de que haya vuelto a un estudio de radio después de tanto tiempo y ¿tiene algún palpito para esta noche? Es un gran placer para mí estar acá y volver a un estudio de radio como les decía al principio y palpito, no es por copiarlo a Diego, pero para mí es un empate clavadísimo. ¿Ves que es tibio usted? Se hace... Es clavadísimo un empate. Es clavadísimo, ¿cuánto? ¿Se anima? No, 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 no. Prefiero no decirlo. ¿Ves que sos tibio? ¿Ves que sos tibio? Después me dicen a mí. Es empate. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Facundo. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Yo la quería zafar y no pude. ¿Y usted? Y para mí va a terminar siendo lo de igual al partido con River de Uruguay. ¿Al último minuto? Sí. Ojalá. O a los últimos cinco minutos. Pero se va a sufrir para llevárselo. Pero bueno, vamos a ver. No voy a decir quién ni nada. 1-0 ahí sobre el final como me gusta a mí. Siempre haciendo sufrir al rival. No somos enemigos, somos rivales, pero si se puede hacerlo sufrir al otro es muchísimo mejor. Mi nombre es Facundo. Alguien nos despedimos hasta mañana, hasta las 12 del mediodía con todo lo que tiene que ver lo que dejó el postpartido con Ariel Alchita Ludeña, con Franco Medici. Por mi parte los vuelvo a acompañar el día jueves. Recuerden, además, también lo dejo como chivo, el miércoles 21.30, mañana 21.30 va a estar jugando el básquet. Primer juego de los playoff ante el Talar. También va a ser transmisión de Racing Online, creo, por lo que me dijo Fede Roncino, va a ser transmisión. Así que nosotros nos encontramos el día jueves por mi parte y con Planeta Racing a partir de mañana a las 12 de mediodía. Esto ha sido todo por hoy. Chau, chau. Este programa fue presentado por Titi Deportes, tienda online de indumentaria de Racing Club, todos los medios de pago, envíos en moto o auto por Capital Federal y Gran Buenos Aires, así como también a todo el país a través de correo argentino. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 11-3083-8005. Titi Deportes, sponsor oficial del hincha de Racing. de la